¡Caballos y botes! ¡Caballos y botes! ¡Caballos y botes! Una semilla en Paloma Una semilla en Calama ¡He visto! Maseando juntos, animalitos ¡He visto! Animalitos, durmiendo juntos ¡He visto! ¡A ti, cabricos! ¡Caballos y botes! ¡Caballos y botes! Un fernico y un grandanes Un fernico y un grandanes Un olor de asmo Un olor de asmo Un guardabús que es un ruiseño Guardabús que es un ruiseño He visto tanto juntirse a una manada de subricatos He visto una serpiente Meterse en la boca de una cebra He visto un grupo de hojas Seguido de los minutos al infierno He leído Y una contesa Dejo esa herencia A sus ovejas Caballos y ponis Caballos y ponis Un lagarto y un capellán Un lagarto y un capellán Una mata y un oso Una mata y un oso Un ser humano y un orangután Un ser humano y un orangután He visto un huevo Con un teléfono de fujo Faltando tiempo He visto un hongo Desparasitando Un parvolario entero He visto un hongo Cruzar un río sobre un poco ruido He leído Que los perros y los gatos Son amigos Son amigos He visto Pasando juntos Animalitos He visto Animalitos Turriendo juntos He visto Animalitos Animalitos Bueno, yo he visto